La creatina es un compuesto que se crea en el organismo a partir de ciertos aminoácidos que están presentes en la dieta. La mayor parte de esta creatina se almacena en el músculo en forma de fosfocreatina, la cual tiene un papel muy relevante dentro del metabolismo energético. Si queremos realizar una gran cantidad de trabajo en un periodo muy corto de tiempo, dependeremos principalmente del suministro de ATP y de fosfocreatina, especialmente esta última ya que permite reabastecer ese suministro de ATP para realizar tareas de carácter analógico. La suplementación con creatina acaporó muchísima atención en los años 90, especialmente en los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992, debido al éxito alcanzado por los deportistas de fuerza y de velocidad. Desde ese momento, la suplementación con creatina se ha utilizado muchísimo dentro del rendimiento deportivo, siendo actualmente el suplemento deportivo más utilizado. La suplementación con creatina ha sido definida como un medio de carga para llenar estos depósitos de fosfocreatina en el músculo, lo cual nos permitirá dos cosas. Por un lado, soportar esfuerzos de alta intensidad durante un mayor tiempo y por otro lado, recuperarnos antes de la realización de esos esfuerzos. Por lo tanto, los deportistas que más se verán beneficiados por este suplemento serán aquellos que practiquen deportes de fuerza y de velocidad. La mayoría de los estudios que han analizado los efectos de la suplementación con creatina han observado incrementos en la fuerza, la potencia, la velocidad y la capacidad de realizar esfuerzos de alta intensidad y corta duración. En el ámbito de la fuerza, podemos decir que los culturistas y los heterófilos serán los deportistas que más se vean beneficiados por el uso de este suplemento, ya que se ha observado que cuando el entrenamiento de fuerza se le acompaña a la suplementación con creatina, se observan incrementos de la masa libre de grasa y también de los kilos levantados en ejercicios básicos como el presbancar o la sentadilla. En el apartado de esfuerzos de alta intensidad, debemos recordar que este suplemento permite aumentar la cantidad de repeticiones dentro de una serie de contracciones de máximo esfuerzo. Por lo tanto, la suplementación con creatina nos permitirá mejorar la realización de esfuerzos de alta intensidad y de corta duración, así como ayudar al retraso de la aparición de la fatiga durante los mismos. A la hora de iniciar un protocolo para la suplementación con creatina, debemos saber que lo más importante es llenar los depósitos de fosfocreatina dentro del músculo y para ello debemos tener en cuenta tres aspectos, que son la cantidad de la ingesta, el momento de la ingesta y cómo se realiza la suplementación con creatina. Tradicionalmente se ha indicado que la suplementación con creatina consta de dos fases, una fase de carga y una fase de mantenimiento. La fase de carga consiste en durante 7 o 10 días consumir una gran cantidad de creatina, aproximadamente unos 25 gramos al día repartidos en 4 o 5 tomas, para llenar los depósitos de fosfocreatina y a partir de ahí ingerir una cantidad de 0,1 gramos por cada kilo de peso de forma continuada en el tiempo. Sin embargo, recientemente se ha observado que esta cantidad, 0,1 gramos por kilo de peso, permite también llenar los depósitos de fosfocreatina, no en 7 días, pero sí en un mes. Por lo tanto, aplicar este protocolo de 0,1 gramos por cada kilo de peso de forma continuada en el tiempo, nos permitirá llenar los depósitos de fosfocreatina y beneficiarnos durante nuestro entrenamiento. Con el tiempo se ha observado que no solamente los deportistas que realizan esfuerzos cortos e intensos son los que se benefician de la suplementación con creatina. Sin embargo, de forma tradicional, se ha observado que en función del tipo de entrenamiento que se realice, la suplementación con creatina debe llevarse a cabo en un momento u otro. Así, para aquellos ejercicios de alta intensidad y de corta duración, se recomienda que la suplementación se realice unos 30 minutos antes del entrenamiento. Para aquellos esfuerzos de alta intensidad pero que duren menos de una hora, la suplementación debe llevarse a cabo durante el entrenamiento y en aquellos esfuerzos de carácter más aeróbico, la suplementación debía llevarse a cabo después del entrenamiento. Con el tiempo, se ha observado que independientemente del momento de la ingesta, siempre y cuando se respeten las cantidades, los efectos o el rendimiento no van a variar de forma significativa. Como último punto, dentro de este protocolo de suplementación, debemos tener en cuenta que podemos suplementarnos en situación de reposo antes, durante o después de un entrenamiento, pero que la forma no será igual en todos los casos. Se recomienda que si se realiza la suplementación en reposo, ésta se acompañe de algún tipo de zumo de frutas que permita aportar 6-7 gramos de hidratos de carbono por cada gramo de creatina. Sin embargo, si la suplementación se realiza antes, durante o después del entrenamiento, realizarlo con una bebida isotónica alta en electrolitos y también con 6-7 gramos de hidratos de carbono por cada gramo de creatina puede ser una opción mejor. Son muchas las dudas y preguntas que se generan a raíz de la suplementación con creatina. Una de ellas es si la ingesta de café junto con la creatina anula los efectos de esta última. Sin embargo, a día de hoy no existe evidencia científica que sugiera que esto ocurra. Por otro lado, tampoco se han demostrado efectos secundarios tal en gesta de creatina más allá del aumento de masa muscular que va asociada al entrenamiento de fuerza. Las principales conclusiones que sacamos en claro es que, por un lado, la suplementación con creatina permite aumentar los depósitos de fosocreatina dentro del músculo. En segundo lugar, que serán principalmente las actividades cortas e intensas que se repitan en un breve periodo de tiempo las que serán beneficiadas por el uso de este suplemento. En tercer lugar, que una fase de carga de 25 gramos al día nos permite llenar los depósitos de fosocreatina en 7 días, pero que una ingesta de 0,1 gramos por cada kilo de peso también permite conseguir este objetivo en 30 días. Y por último, decir que este suplemento ha demostrado ser seguro para la salud y el rendimiento de los deportistas. Gracias.